Este martes en dependencia del Jardín Villa Austral se realizó la presentación del material científico y musical obtenido por el establecimiento a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional por Junji y que beneficiará a 11 jardines de la región que se encuentran en la red Junji. Este proyecto consistente en más de 70 millones de pesos entregará material científico y musical a los establecimientos que se encuentran en la red Junji y que en esta instancia se lo acreditó el Jardín Villa Austral. Quienes apoyados por el Conservatorio de Música y el Instituto Antártico Chileno podrán capacitar a sus docentes para luego enseñarle a los menores cómo utilizar este instrumento. De acuerdo a esto, el Intendente Regional, Mauricio Peñalillo, señaló Bueno, primero que nada con mucha alegría, puesto que con este proyecto estamos equipando a todos los jardines de la Junji con estos elementos e implementos para que los niños desde su primera infancia vayan conociendo y vayan acercándose al mundo de la ciencia por un lado y también al mundo artístico a través de los instrumentos musicales. No nos olvidemos que dentro de nuestro programa de gobierno hemos puesto como un eje principal y fundamental lo que es la atención a los menores en su primera infancia porque eso es lo que va marcando la diferencia en el sentido de que vamos, en la medida que vayamos trabajando con ellos, vamos equiparando la igualdad de condiciones y de oportunidades que tengan los niños en su desarrollo futuro. Además, la directora regional de Junji, Paula Vidal, señaló que esto es una iniciativa que busca impulsar a los niños a conocer el mundo de la música y la ciencia ampliando sus conocimientos y permitiendo que los menores poco a poco vayan mejorando sus habilidades motrices como también incursionando en el mundo de la ciencia y ser los científicos o músicos del mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!